Tenemos el llamado a Yeseria y Mistrosa Espinosa del Colegio Pascual de Andaloya. Mangú, estoy de acuerdo con tu manera de pensado. Hay que darle amor. Much, much love. Let him know how you feel, man. Sin ti, mi amor. No, 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 no. Mi amor, nunca te dejo. Otra yo no quiero. Como el sol en el cielo, sin ti yo no puedo. Vivir, mami chula, mil días me lo alumbra. Un aplauso para ella, la candidata del Colegio Pascual de Andaloya. Y hacemos el llamado a Jennifer Molina Lozano, Colegio San Vicente. Un aplauso para ella. Me inspira las canciones que yo canto. En tiempo de encanto, tú me pones manso. Me tiras a la cama y yo grito como Michael. Mami, a mí me encanta. Y ahora dejo que yo le impacheco, toque flauta. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que si yo en mi vida yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. No hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. Mi amor, sin ti yo no sé qué va a ser. Si no eres tú, no quiero otra mujer. Mi amor, sin ti yo no sé qué va a ser. Si no eres tú, no quiero otra mujer. Un aplauso para ella, la liga del Colegio San Vicente. Jennifer Molina Lozano. Y de esa forma hacemos el llamado a la candidata número 16. Ella es Sandra Lorena Larrea del Colegio Técnico Milagroso de Bugo. Un aplauso para ella. Pues bueno, esta canción, la canto contigo en mente, mi amor. La reina de mi mundo, la dueña de mi corazón. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Porque con tantas cosas que hemos pasado, nunca me ha dejado. Y lejos yo he llegado contigo a mi lado. Sin ti, sin ti, sin ti. Mami, yo te quiero, te quiero, te lo digo sincero. Porque tú estabas conmigo cuando no tenías dinero. Favorate con prolino, comemos en sitio fino. Con la comida y vino, el disco fue platino. Tú me ayudaste, en tiempo malo no cambiaste. Mi choco chocolate, tengo que añoñarte constante. Porque tú inspiraste cantante y le doy la gracia a ti por mi familia y el romance que tú me has dado. Mi amor, contigo a mi lado. Preparado para el futuro, aprendimos del pasado, lo malo. Y todas las veces que tú y yo peleamos, razones le buscamos, vida y de nuevo comenzamos. Casado, el día que tú quieras lo estamos, nuestro lugar lo empezamos. Tú y yo, mano a mano, este regalo, mi amor que tú me has dado, sagrado. Yo no sé qué cosa yo va a ver, yo va a lograrlo. Manguru, estoy de hacerlo con tu manera de pensado. Hay que darle amor. Un aplauso para ella, la niña del Colegio Milagroso de Buga. Y a continuación, la candidata número 17. Ella es Ángela Gisela Esprilla Murillo, del Instituto Académico del Pacífico. Un aplauso para esa guiña. Un aplauso para esa guiña. Mi amor, nunca te dejo, otra yo no quiero. Como el sol en el cielo, sin ti yo no puedo. Viví, mami chula, mis días me lo alumbra. Veo el gran amor que duda, aventura, sabrosura. Cuando me iba de gira, mucha carta me mandaba. Llego a la casa, me besaba y me peleaba. El bíber me chequeaba, pa' ver que me llamaba. Mucho me extrañaba, mi celosa siempre estaba. Y tanto que te digo que de reina del palacio. Si me hace falta barco, tú me llenas el espacio. De ti nunca me canso, pa' ti te quiero tanto. Porque tú me inspiras, las canciones que yo canto. En tiempo de encanto, tú me pones manso. Me tiras a la cama, y yo grito como Michael. Mami, a mí me encanta. Y ahora dejo que Jory Pacheco toque flauta. Les recordamos que el jurado tiene en cuenta belleza física como primer punto, la silueta como segundo punto, el porte como tercero, y la elegancia y el glamour como cuarto punto. Lo que te quiero decir, es que sí que en mi vida yo no puedo vivir. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir, es que sí que en mi vida yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. No hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. Mi amor, sí, sí, yo no sé qué va a hacer. Un aplauso para ella. La candidata del Colegio Académico del Pacífico. Y a continuación, la candidata número 18. Ella es Laura Isabel Rodríguez Vivero del Colegio Naval José Provencio Padilla. Un aplauso para ella. Sí, sí. Pues bueno, esta canción, la canto contigo en mente, mi amor. La reina de mi mundo, la dueña de mi corazón. Sí, 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 sí. Porque con tantas cosas que hemos pasado, nunca me ha dejado. Y lejos yo he llegado contigo a mi lado. Sí, 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 sí. Mami, yo te quiero, te quiero, te lo digo sincero. Porque tú estabas conmigo cuando no tenía dinero. Ahora te compro lino, comemos en sitio fino. Con la comida y vino, hubo el disco, fue platino. Un aplauso para ella. Es la candidata de la base naval, Colegio José Provencio Padilla. A continuación, la niña del colegio, el Sistema Slamerset, Ingrid Joana Corrales Angulo. Un aplauso para ella. A continuación, la niña del colegio, el Sistema Slamerset, Ingrid Joana Corrales Angulo. Mi amor, nunca te dejo, otra yo no quiero, como el sol en el cielo. Sin ti yo no puedo vivir, mami chula, mis días me lo alumbra. El gran amor que duda, a ver pura sabrosura. Cuando me iba de gira, mucha carta me mandaba. Llego a la casa, me besaba y me peleaba. El viper me chequeaba, pa' ver que me llamaba. Mucho me extrañaba, mi celosa siempre estaba. Y tanto que te digo que eres reina del palacio. Si me hace falta barco, tú me llenas el espacio. De ti nunca me canso, a ti te quiero tanto. Porque tú inspiras las canciones que yo canto. En tiempo de encanto, tú me pones manso. Me tiras a la cama y yo grito como Michael. Mami, a mí me encanta. Y ahora dejo que Johnny Pacheco toque flauta. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí, que en mi vida yo no puedo vivir. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí, que en mi vida yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. No hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. Mi amor, sí, sí. Yo no sé qué es más él. Si no eres tú, no quiero bravo. Mi amor, sí, sí. Un aplauso para ella, la niña Laura Isabel Rodrigo Mueros. Y como también la niña Ingrid Joana Corales, alguno del Colegio de Sistemas La Merced, que los ustedes acaban de observar. Y de esa forma hacemos el llamado a la candidata número 20. En total son 29 candidatas. Y ella es Mosmery Giraldo Asprilla, del Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia. Y acá dan un aplauso para ella. Sí, sí. Pues bueno, esta canción la canto contigo en mente, mi amor. La reina de mi mundo, la dueña de mi corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Porque con tantas cosas que hemos pasado, nunca me ha dejado. Y lejos ya he llegado, contigo a mi lado. Sí, 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 sí. Mami, yo te quiero, te quiero, te lo digo sincero. Porque tú estabas conmigo cuando no tenía dinero. Váborate con prolino, comemos en sitio fino. Con la comida y vino, el disco fue platino. Tú me ayudaste, en tiempo malo no cambiaste. Mi choco chocolate, tengo que añoyarte constante. Porque tú inspiré este cantante. Le doy la gracia a ti por mi familia y el romance que tú me has dado. Mi amor, contigo a mi lado. Preparado para el futuro, aprendimos del pasado, lo malo. Y todas las veces que tú y yo peleamos, razones le buscamos. Y de nuevo comenzamos, casado. El día que tú quieras lo estamos, nuestro lugar lo empezamos. Tú y yo, mano a mano, este regalo. Mi amor, que tú me has dado, sagrado. Yo no sé qué cosa, yo a beso pa lograrlo. Un aplauso para ella, la candidata del Instituto Técnico Industrial, Gerardo Valencia, claro. A continuación, la niña Rosario Perea, guerrero del Instituto Técnico Comercial, Simón Rodríguez. Un aplauso para ella. Mi amor, nunca te dejo, otra yo no quiero. Como el sol en el cielo, sin ti yo no puedo. Vivir, mami chula, mi días me lo alumbra. Del gran amor que duda, abresura, sabrosura. Cuando me iba de gira, mucha carta me mandaba. Llego a la casa, me besaba y me peleaba. El bíber me chequeaba, pa' ver que me llamaba. Mucho me extrañaba, mi celosa siempre estaba. Y tanto que te digo que eres reina del palacio. Si me hace falta barco, tú me llenas el espacio. De ti nunca me canso, pa' ti te quiero tanto. Porque tú me inspiras las canciones que yo canto. En tiempos de encanto, tú me pones manso. Me tiras a la cama, a mí yo grito como Michael. Mami, a mí me encanta. Y ahora dejo que yo ni pacheco toque flauta. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sin ti en mi vida yo no puedo vivir. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sin ti en mi vida yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que es tu meta. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. No hay otro amor como el que es tu meta. Tú crees que es mentira, pero ves la verdad. Mi amor, sin ti, yo no sé qué va a ser. Si no eres tú, no quiero otra mujer. Mi amor, sin ti, yo no sé qué va a ser. Si no eres tú, no quiero otra mujer. Un aplauso para ella. La niña Rosario Perea Guerrero. Muy bien, hacemos el llamado a la candidata número 22. Ella es Gilmar Giovanni Quintero Quiñones del Instituto de Educación San Buenaventura. Un aplauso para ella. Pues bueno, esta canción, la canto contigo en mente, mi amor. La reina de mi mundo, la dueña de mi corazón. Porque con tantas cosas que hemos pasado, nunca me ha dejado. Y lejos yo he llegado, contigo a mi lado. Mami, yo te quiero, te quiero, te lo digo sincero. Porque tú estabas conmigo cuando no tenía dinero. Váborate con florino, comemos el sitio fino. Con la comida y vino, vendís como el platino. Tú me ayudaste, en tiempo malo no cambiaste. Mi choco chocolate, tengo que añuñarte constante. Porque tú inspiraste cantante. Y le doy la gracia a ti por mi familia y el romance que tú me has dado. Mi amor contigo a mi lado. Preparado para el futuro, aprendimos del pasado, lo malo. Y todas las veces que tú y yo peleamos, razones le buscamos. Y de nuevo comenzamos, casados. El día que tú quieras lo estamos, nuestro lugar lo empezamos. Tú y yo, mano a mano, este regalo. Mi amor que tú me has dado, sagrado. Yo no sé qué cosa yo va a beso para lograrlo. Mangú, estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Hay que darle amor. Much, much love. Let me know how you feel, man. Un aplauso para ella. La candidata Gilmar Giovanni Quintero Quiñones. A continuación hacemos el llamado a la candidata número 23. Ella es la candidata del Liceo Juvenil del Valle. Cintia Darling Jiménez Ortiz. Un aplauso para ella. Cielo, Cintia, yo no puedo. Vivir, mami chula, mis días me lo alumbra. Retra la molqueduda, aventura, sabrosura. Cuando me iba de gira, mucha carta me mandaba. Llevo a la casa, me besaba y me peleaba. El vip, él me chequeaba, pa' ver que me llamaba. Mucho me extrañaba, biselosa siempre estaba. Y tanto que te digo que eres reina del palacio. Si me hace falta barco, tú me llenas el espacio. De ti nunca me canso, a ti te quiero tanto. Porque tú inspiras las canciones que yo canto. En tiempo de encanto, tú me pones manso. Me tiras a la cama y yo grito como Michael. Mami, a mí me encanta y ahora dejo que yo ni pacheco toque flauta. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí que es mi vida, yo no puedo vivir. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí que es mi vida, yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero no es la verdad. No hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero no es la verdad. Ya hacemos el llamado a Dicey Paredes, Paredes, del colegio Simón Bolívar. Un aplauso para ella. Dicey Paredes, del colegio Simón Bolívar. Mami, yo te quiero, te quiero, te lo digo sincero. Porque tú estabas conmigo cuando no tenías dinero. Váborate con prolino, comemos en sitio fino. Con la comida y vino, el disco fue platino. Tú me ayudaste, en tiempo malo no cambiaste. Mi choco chocolate, tengo que añoñarte constante. Porque tú inspiraste cantante. Le doy la gracia a ti por mi familia y el romance que tú me has dado. Mi amor, contigo a mi lado. Preparado para el futuro, aprendimos del pasado lo malo. Y todas las veces que tú y yo peleamos, razones le buscamos. Y de nuevo comenzamos casados. El día que tú quieras lo estamos. Nuestro lugar lo empezamos tú y yo. Mano a mano este regalo. Mi amor que tú me has dado, sagrado. Yo no sé qué cosa yo voy a beso para lograrlo. Mano, ¿qué tal, Gianni? Estoy de acuerdo con tu manera de pensar. Ay, hay que darle. Un aplauso para ella. No hay que darle. A continuación, hacemos el llamado. A la candidata Nidia Solís Ramos. Del Centro Docente de la Gran Colombia. Un aplauso para ella. Es la candidata número veinticinco de ese certamen. Mi amor, nunca te dejo. Otra yo no quiero. Como el sol en el cielo. Sin ti yo no puedo. Vivir, mami chula. Mis días me lo alumbra. Relta la molquetuda. Abre oscura, sabrosura. Cuando me iba de gira, mucha carta me mandaba. Llego a la casa, me besaba y me peleaba. El bíber me chequeaba. Pa' ver que me llamaba. Mucho me extrañaba. Mi celosa siempre estaba gritando que te digo que eres reina del palacio. Si me hace falta barco, tú me llenas el espacio. De ti nunca me canso. A ti te quiero tanto. Porque tú me inspiras las canciones que yo canto. En tiempos de encanto. Tú me pones manso. Me tiras a la cama. A mí yo grito como Maiku. Mami, a mí me encanta. Y ahora dejo que yo lenguaje con toque flauta. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí que en mi vida yo no puedo vivir. Pues mi querido amor, lo que te quiero decir. Es que sí que en mi vida yo no puedo vivir. Porque no hay otro amor como el que tú me da. Tú crees que es mentira, pero no es la verdad. No hay otro amor como el que tú me da.